Hoy vamos a partir la liga, pececito, ponte para esto que ya te toca. Ay, déjame conectarme, a ver cómo empecé el día de hoy. Oye, ¿pero qué cosa es eso? Si yo le dije bien claro que no podía hacer eso, que me ponga a prueba para que vea. Él no sabe bien quién soy yo. Oye, Marlon, ¿qué te he dicho yo? Ay, María, mira... Ya está ping, ahora no puedo, estoy ocupado. Sí, claro, estás ocupado echando a fajar a mi pececito. Sí, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Lo siento mucho, mira, cómprate el pececito tú por allá y olvídate de este. Y me voy a desconectar que esto ya va a empezar. Y esa... Este no sabe quién soy yo, no me conoce todavía. Me voy para Cuba. Yo tengo que ir todos los contactos a las mejores agencias de viaje de Miami. Voy a buscar la mejor de todas. Él va a saber, me lo voy a aparecer allí y le voy a sacar un susto. ABC Charters, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, señorita, yo necesito un boleto de avión para Cuba lo más rápido que pueda resolver. Con mucho gusto. Pero, ¿qué edad tú tienes? Eh... Yo no puedo venderte un boleto de avión, mi niña. Eres muy chiquitica. Ponme con tu mamá. ¿Tú estás ahí con tu mamá? Eh... Espérense. Eh... Ahora yo lo vuelvo a llamar enseguida. ¿Qué estás haciendo? Ay, Jack, no me molestes. ¡Jack! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Déjame ver si tienes tensión. Ahora me vas a ayudar a viajar a Cuba. Pero... ¿Te volviste loca? No puedo permitir que hagas algo así. Pero si tú eres mi perro, guardián. Tienes que ir conmigo para cuidarme. Espera que... Eh... Llegue tu madre. Y, eh... Pídele permiso. ¿Qué? ¡Maldon va a matar a mi pececito! ¡Tenemos que salvarlo! No vas a ningún lugar sin el consentimiento de tu mamá. Si no me ayudas, te voy a seguir dando arroz con frijoles. ABC Charters, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Ah, buenas señoritas. Ah, yo necesito dos boletos de avión a Cuba para mi sobrina Jessapin y yo. Dígame su nombre, por favor. Jack Perrelson. ¿Usted es ciudadano americano? Ah, sí. ¿Habló usted bastante bien el español? Ah, poquito, poquito. Bueno, le estoy alistando el pasaporte y le voy a tramitar una visa como turista a Cuba. Le estoy reservando una habitación en un hotel muy bueno con el que tenemos contrato. Le resolví un boleto para ahora mismo. Tienen que pasar por la oficina para recoger sus documentos. En cuanto lleguen, todo va a estar listo. ¿Y los datos de su sobrina? Jessapin García. ¿Y cuál es el motivo de su viaje? Ay, es que... Es que mi exnovio quiere meter a mi pececito en un pomo con otros pescados para que se fajen. Miren, pasen por nuestra oficina para que recoman sus papeles. Ay, muchas gracias. De verdad que ustedes son los mejores. Estamos para servirle. Vamos, que estamos llegando a Cuba ya. ¿Pero cómo es eso que tú tienes que pasar por cuál oficina a recoger qué papeles? ¿Qué cosa es eso? Mamá, me voy corriendo para ABC Charters, que tengo un vuelo ahora mismo para salvar a mi pececito que está en Cuba. Pero tú te volviste loca. Tú eres menor de edad, Jessapin. Tú no puedes viajar sola. Bueno, vamos las dos. Muchacha, que nosotros no tenemos la residencia todavía. ¡Ay, llámalo! Ellos también lo hacen rapidísimo. No sé, ellos fueron los que me llamaron a mí. La muchacha, para avisarme de lo que estaba pasando contigo. Y mira, estás castigada. ¿Oíste? Castigada. ABC Charters. Buena señorita. ¿Usted es la madre de la niña? Ay, mire, sí. La llamaba para agradecerle por el aviso. La cogí justo cuando estaba saliendo. Ay, qué simpática es su hija. Sí, mire, de todas maneras, nosotros pensamos pasar por su agencia pronto para tramitar nuestra residencia. Y, bueno, comprarle nuestros pasajes para ir a Cuba. De acuerdo. Las esperamos. Chao. ¡No! Y tú, ya este es el colmo. Ahora sí que te lo comiste. ¿Pero en qué tú estabas pensando, muchacha? ¿Tú te creíste que tú podías viajar sola? Mi pincincito. ¿Tú me estás escuchando? Párate del suelo. Párate ya que estoy hablando contigo. Yesapín. Voy a tener que tomar medidas más fuertes contigo para que aprendas, porque ya yo no sé. ¿Para dónde vas? Vamos a llamar a mi primo. Primo, necesito que me ayudes. ¿Qué volá? ¿Qué ustedes están inventando ahí? ¿Chino? Nada, estamos aquí echando a fajar los peses. Nada, tumba eso. ¿Qué es el pescado, mi primo? Me lo llevo. Oye, 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 eso no se vale. Ya, ya, suelta, suelta, suelta. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? Esto no se va a quedar así. Hacer de tu voz me recuerda a alguien, pero no de luro, como que... Bueno, chama, quiz, y no se metan con nadie. Dime, prima. Sí, sí, no te preocupes, ya tengo el pescado en la mano este. Sí, 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 ya lo tengo aquí. Está bien. Bueno, besito, te quiero. ¿Viste lo que te pasa? Te metiste con la persona equivocada, te lo dije. No, la que te metiste conmigo fuiste tú. No voy a parar hasta ver a ese pez peleador tuyo. Fajado con todos los pescados del barrio, para que sepa. Yo gané y tú perdiste. Y mira, goza. Explícame bien. Oye, bueno, con mi canción para eso, apágala, apágala, que ya te lo avise yo a ti. Sigue, sigue, sigue haciéndote la graciosa. Ahora tú vas a ver, me voy con Denise de fiesta, ¿me oíste? Para que sufra. Ahora la que baila rico soy yo. ¿Tú me estás escuchando? Sí, sí, sí. Yesapín. Yesapín. Qué rico se siente, ¿eh? Qué mala soy. Formó tremenda payacería ahí, con bailecitos, meneíto y tremenda huazanga, riéndose de uno la cara. ¿Y eso de ella? Nada, llegó su primo y se llevó al pescadito, y nos dejó en esa. Y después ella me llamó, para encender la candela, y para decirme que era la monstra, la que más sabe, y la que siempre gana. No te puedo explicar. Uy, pero ¿qué se piensa? Eso no se puede quedar así, mi reina. Tú vas a dejar que esas cosas pasen, que ella esté formando eso. No, 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 tranquilo, papi. Que yo me voy a encargarte, que eso no vuelva a pasar. Ah, yo sí sabía. Tú eres lo más grande. Mi caramelito, mi bombón, mi musa. Tranquilo, que yo la voy a poner en su lugar.